Y mire, luego de un concurso para los abonados del Santos Laguna, Leticia Machado le pidió a su vecina competir por ella debido a una lesión. Pese a haber prometido una recompensa si ganaba, decidió bloquearla de sus contactos. 15 años de amistad terminaron de la noche a la mañana luego de que la maestra Leticia Machado usara las habilidades y destreza de la hija de su vecina Celia Martínez para ganar un concurso para los abonados del Club Santos Laguna, donde Jana consiguió el triunfo de un autoúltimo modelo. Sin embargo, tras haber acordado una recompensa para la joven de 16 años, la maestra la desconoció y hasta los eliminó de sus contactos. Sí, ella le habló a mi hija para ver si podía ir a competir, porque ella está fracturada de su brazo. Ok. Entonces, pues yo le dije que si ella quería, pues mi permiso lo tenían. Ella es mi vecina desde hace 12 años que yo llegué aquí y nos hablamos muy bien, pero pues... ¿Esta situación ya dice que ya la bloqueó? Ya me bloqueó de Facebook, ya no me contesta llamada. Este, pues acuerdo, acuerdo no fue, porque ella dijo que si ganaban el coche, este, ella le iba a dar a mi hija una lanota. Hasta ahí quedó. No dijimos cantidad ni mucho menos. De acuerdo a la señora Celia, la maestra utilizó a su hija con toda la intención de ganar el concurso, ya que a pesar de que la persona señalada cuenta con hijos y familiares que pudieron haber competido por ella debido a una presunta lesión que presenta en una de sus manos, la maestra decidió pedir este favor a la mamá de Jana, ya que conoce muy bien de las habilidades de la joven por su gusto en el fútbol y otros deportes. Ella dice que solamente le va a dar cinco mil pesos a la niña, pero a mí se me hace un abuso, porque si mi hija no hubiera competido, ella no hubiera tenido carro. Lo justo sería 50-50, fue la que compitió. ¿Acordaste algo con ella? ¿Qué te dijo? Si ganamos, ¿qué pasa? A mí me dijo que sí, o sea, no hablamos del carro, pero como los otros premios eran unas motos, me dijo, no, pues te voy a dar cinco mil pesos si ganas algún premio de las motos, pero si te ganas el carro, pues te voy a dar una nota, si esas palabras me dijo. A pesar de que Jana y su madre reconocen que el trato con la maestra se hizo de palabra para recompensar a la joven con una suma importante de dinero, solo les ofreció cinco mil pesos por un vehículo que estaba al lado por más de doscientos mil. Es por ello que piden lo justo, ya que sin las habilidades de Jana, la maestra no hubiera podido proclamarse como la legítima ganadora en una situación en la que hasta las tachó de ambiciosas y por lo que decidió terminar con su amistad de años. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó Opera Telediario, Kir Castillo.